muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traemos el vídeo de preguntas y respuestas acerca del agatak railing esta nueva nave de transporte del océano de esta marca alienígena que tan espectacular es como suelen marcar y definir los diseños de las naves alien dentro de star citizen bueno sin liarnos mucho más empecemos con el vídeo la primera pregunta es que el sistema actual de scus lo que son las unidades de carga que están estandarizadas en el universo persistente no lo que viene siendo en star citizen se basa estas unidades en dimensiones rectangulares por lo que la primera pregunta es que si estos contenedores de carga triangulares que cómo van a funcionar al no al no cumplir con estas métricas no y que si afectará a la nueva forma del inventario fisicalizado estos contenedores triangulares de la nueva railing pues están fijados por la parte exterior y no a digamos la bodega de carga en sí estos pueden abrirse para adaptar o para albergar los elementos de carga que estén estandarizados en su interior la siguiente pregunta es que bueno al estar estos contenedores de una forma triangular hechos a medida fabricados en alta calidad y con una funcionalidad geométrica para garantizar la seguridad de la carga la pregunta es que si estos contenedores de carga de la nueva railing son más seguros o más duraderos que los de la serie hulk que son cuadrados como toda la vida no a lo que nos responden que bueno que como las cápsulas son en sí parte de la nave pues estas mismas brindan cierta protección a diferencia de la serie hulk estas cápsulas en la hulk estarían totalmente expuestas al vacío sin embargo no ofrecen la protección que podrían ofrecer por ejemplo una bodega de carga que esté completamente cerrada siguiente pregunta será posible usar las cápsulas de carga de la nueva railing en cualquier estación de carga nos responden que como las unidades de carga estandarizadas están contenida dentro de las cápsulas las estaciones de carga las tratan como si fuesen una caja cuadrada normal vamos que no no vas a tener ningún tipo de exclusión o de discriminación por llevar cajas triangulares la siguiente pregunta es rápida los escudos de la railing pueden cubrir estas nuevas cápsulas de carga a lo que responden que sí que el escudo cubre tanto la nave como las cápsulas por lo que éstas no estarán totalmente expuestas a disparos de cualquier enemigo no o elementos externos esta pregunta era necesaria aunque podría ser deducida fácilmente siguiente pregunta cuando estará previsto que esta nave entre en producción a lo que nos responden que bueno que están poniendo esta nave en algún punto de la producción que veremos más adelante en el road map dentro de la web de rsi pasamos a la siguiente pregunta que dice así podríais contarnos más sobre la velocidad y las capacidades de maniobrabilidad de esta nave ya que bueno como los sean son famosos por sus motores será entonces esta nave la railing rápida y maniobrable para su tamaño respuesta por su tamaño y función la railing es más ágil de lo esperado debido a la tecnología y ubicación de los propulsores sean junto con sus habilidades de transformación es decir que cambia de geometría la siguiente pregunta es que qué son los emisores de escudo y qué función dentro del juego van a tener frente a los generadores de escudos la respuesta no la entiendo muy bien me lo dejáis en el comentario a ver qué sacáis en conclusión pero dice así los emisores de escudos serán un elemento en todas las naves desde donde se proyecta físicamente el escudo hasta aquí bien normalmente aunque no exclusivamente un emisor cubre una cara del sistema de protección más o menos lo entiendo no cubre un lateral y ahora dice los generadores de escudo proporcionan el recurso de escudo para mantener pues eso los escudos en general entiendo con esto que los emisores proyectan la energía del generador hacia una dirección u otra eso es lo que yo entiendo a priori pero vamos a comentarlo por aquí abajo en el vídeo en los comentarios decirme qué opináis de esto pasamos a la siguiente pregunta cómo vamos a tener que cargar esta nave al tener estas cápsulas especiales cómo vamos a llenarlas cómo vamos a cargarlas físicamente de lo que es de mercancía a lo que nos responde que pues como todas las demás naves vamos a tener que hacerlo o bien a mano maniobrando lo maniobrando toda la mercancía hacia ellas o bien con un rayo tractor o bien contratando un npc para que estos la carguen por nosotros no que hagan el trabajo sucio en definitiva por lo que veo de esta pregunta y anteriores que hemos visto no vamos a ver ninguna diferencia por porque estas cajas sean triangulares en vez de cuadradas vale para nosotros es completamente transparente a la hora del gameplay no vamos a notar diferencia alguna pasamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta va un poco relacionada con la conclusión final personal de marcial que os voy a dejar al final del vídeo pero bueno para que os hagáis una idea no dice así porque tendríamos que elegir esta nave y no una hulk b o una freelancer max la hulk b pues transporta más carga y encima es más barata y el freelancer max pues puede transportar además vehículos como por ejemplo un rover a lo que nos responden que dicen que ellos nunca quieren tener una nave que sea claramente superior en todos los aspectos dentro de un área de digamos de un rol similar por lo que hay muchas ventajas y desventajas para cada una de estas naves por ejemplo la hulk b pues es una nave de carga que es dedicada a simplemente eso la carga no tiene una tripulación mínima de dos personas y como tal tiene una capacidad mucho menor para la habitabilidad a bordo tiene una carga superior pero en contraparte la rail en tiene una superioridad de potencia de fuego la freelancer max tiene la ventaja de poder transportar vehículos pero la nueva rail en tiene aproximadamente el doble de capacidad por lo que podemos ver que no es ninguna nave la panacea no la definitiva pero bueno insisto que quiero sacar conclusiones de todo esto al final del vídeo la siguiente pregunta es que si las torretas de la nave van a poder ser esclavas del piloto o sea que si van a poder ser controladas por el piloto usando pues tarjetas electrónicas y dice que como todas las torretas van a digamos a incentivar que éstas puedan ser esclavizadas al piloto con el uso de estas tarjetas no obstante al usar esto van a ser bloqueadas para que todas miren hacia adelante por lo que van a tener un digamos un uso limitado los jugadores en solitario que quieran digamos explotar el uso al 100% de sus torretas van a tener que contratar npcs o bien jugar con amigos la siguiente pregunta es que si esta nave va a poder recoger mercancía lo que son carga minera de la prospector y la mole a lo que nos responden que bueno que esta nave no está diseñada para ello pero que bueno dado en el rayo tractor y la capacidad de carga podrá recogerlos y transportarlo no obstante nos recalcan que otras naves son más adecuadas para realizar ese rol siguiente pregunta a lo que nos dice que estos rayos tractores en las naves de carga se utilizan principalmente para ayudar en la carga y descarga pues pues de eso de su propia carga la siguiente pregunta me hace me hace gracia dice que sucede con los sistemas o digamos las consolas y sistemas de gravitación y antigravedad de la nave cuando se corta la energía la nave se va a desmoronar como si como en rayman a lo que nos dice que no que no se va a desmoronar que todos los sistemas vuelven a su estado por defecto y quedan inoperativos hasta que se restablece la energía la siguiente pregunta es está diseñado para transportar vehículos incluso una rock o un ranger que son pequeñitos respuesta no no están diseñado para acomodar ningún vehículo en ningún área sin embargo están seguros de que los jugadores encontrarán la forma creativa de subirlos a bordo como en otras naves bueno ya sabéis que para eso estamos la comunidad no para buguear el juego bueno chicos pasamos ya a la última pregunta puede la nueva rail en digamos entrar en el modo v toll de manera independiente al modo de aterrizaje o estos dos están digamos vinculados o unificados como parte de esta transformación a lo que nos responde que en el concepto los motores giran los v toll como parte del modo de aterrizaje pero que a medida que entren en la producción pues evaluarán si hacerlo de manera independiente y mantener a su vez la fuerza suficiente para seguir siendo maniobrables y ahora voy a daros mi conclusión personal insisto es personal cada uno puede opinar de una manera distinta a ver estéticamente la nave te puede gustar más te puede gustar menos si la nave te encanta te fascina y encima además te gusta el rol de transporte pues mira os voy a decir que para ser una nave alien el precio no está desorbitado como era de costumbre por lo que bueno eso es un punto a favor pero os voy a decir también que a mí a nivel personal vuelvo a insistir otra vez no me gustan las naves que hacen de todo un poco pero no son buenas en nada me refiero que esta nave es de carga pero tiene la carga exterior y no tiene mucha capacidad de carga así que es verdad que lo compensa con armas pero tampoco es una bestialidad en armas y tiene o tiene 16 misiles de tamaño 14 de tamaño 2 y 4 tamaño 4 de en cuanto a torretas no en cuanto a cañones pero aún así si te vas a dedicar al transporte yo personalmente me decantaría por otra opción más que nada porque si te van a venir a atacar 23 cazas da igual los 16 misiles da igual lo que quieras tener que te van a brear igualmente es mi opinión ya cada uno que decida lo que quiera señores espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así pues ya sabéis dejarme un like para que esto tenga visualizaciones comentado un poco que os ha parecido el vídeo por aquí abajo alguna pregunta en concreto que os haya parecido mejor o alguna pregunta que os haya faltado y nada más por mi parte señores sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto